Los meses de confinamiento obligatorio les generó a los adultos mayores estrés y problemas de salud. Pensando en ellos, la Municipalidad de Bellavista organizó un viaje recreativo donde más de 40 vecinos, adultos mayores inscritos en el SIAM de Bellavista, partieron entusiasmados desde la Plaza Isabela Católica. Primera vez que viajo, estoy emocionada. Espero pues divertirme, divertirme, desestresarme, pasarla bien con este lindo grupo humano. Agradezco al señor Daríl y Malpartida por esta oportunidad que nos da a todos nosotros para conocer una parte bella de nuestro Perú. Yo creo que de verdad se diviertan, que pongan mucho en su parte. Estas son cositas que muy pocas veces suceden y con la pandemia más todavía, ¿no? Así que me voy yo, o mejor dicho, me quedo yo emocionado de que ustedes puedan ir a pasearse. Así que cuídense mucho, por favor. Gracias, señor alcalde, por este lindo paseo que nos brinda. Espero desestresarme, botar todas las tensiones, el sedentarismo que hemos estado viviendo y tomar bastante oxígeno de la selva. E iniciaron el viaje hasta el distrito de Pangoa, en la provincia de Satipo, Junín. Durante la ruta de ida, apreciaron un sinfín de atractivos donde sobresalieron sus maravillosos paisajes naturales como Matucana, Tarma y la Puerta de Oro de la Selva Central, San Ramón. Además, disfrutaron de entretenidas actividades en un espacio abierto y natural, que benefició su salud y bienestar. Bueno, puedo decir que ha sido un viaje maravilloso, nunca he visto tantas caracas tan fuertes. Hemos podido conocer lugares que no pensábamos, ¿no? Que nuestro Perú tenía lugares tan lindos. Una experiencia buena, maravillosa. Hemos aprendido bastante de la cultura de ellos también y del proceso del café, del cacao y todo eso. El recorrido los llevó a contemplar el espectáculo que ofrecen los enormes saltos de agua de la Catarata Tina de Piedra, declarada una de las Siete Maravillas de Junín. Es mi primera experiencia que tengo en un paseo de esta naturaleza y ver una catarata así en vivo, por decirlo, ¿no? Muy bonita, muy agradable, un ambiente fresco, ¿no? Y así que hay muchas chicas que han disfrutado ahí de las aguas. Bueno, yo no, porque no había llegado otro año, pero muy bonito el paseo, muy ameno. La excursión les permitió también adentrarse en la selva para conocer las costumbres de los nomachiguengas. La comunidad nativa me pareció realmente muy interesante, conocer personas que viven en ese lugar, ¿no? Y la vida que llevan es una vida realmente muy sana para ellos, ¿no? Y la mina de sal de la comunidad nativa. Y como todo peruano de buen diente, los adultos mayores probaron de los exquisitos platos típicos en diferentes lugares como Las orillas del río Ponoa Somos chalata de corazón, estamos contentos de que estamos en Ponoa Una piscigranja rodeados de flor y fauna El alcalde de Ponoa los recibió en la planta procesadora municipal del café y chocolate Para degustar de sus deliciosos productos Estamos en una zona de selva alta, pero sin embargo hay lugares donde hay selva mucho más baja Y también tenemos lugares donde hay una selva altísima, de 2.000, 2.200 metros Y ahí es donde efectivamente se produce el mejor café, que es el café especial, el café de taza También tenemos aquí lugares exclusivamente de cacao En el río N, que es una zona baja, el cacao es un cacao muy muy especial Ustedes habrán podido ver en la televisión incluso que Don Ofrio está comprando cacao aquí exclusivamente a Pangoa También pasearon por la planta destiladora de la caña de azúcar de la familia Durant El agradecimiento especial para el señor alcalde Daniel Malpartida Y al municipio de Bellavista, de la ciudad del Callao Por esta hermosa experiencia que estamos enriqueciéndonos Tras cinco días de paseo, llegaron renovados a Bellavista para reencontrarse con sus seres queridos Los adultos mayores se mostraron felices por este maravilloso viaje Y quedaron agradecidos con la gestión por pensar en ellos Y darles la oportunidad de conocer la selva central Bellavista, confía en ti